y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios oye 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 oiga profe y bueno venimos con la segunda patita ya pero antes de eso tenemos que recordar a nuestro querido y gran auspiciado que es rolandino y ptb el único y jale que está con nosotros que tiene más de 8 mil canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11 mil películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión y jale grande roland si pues ya están nuevas películas y que se están estrenando como si estamos el barman estamos estamos esperando por el la del barman ese sí pues el barman así que va a estar buena la va a estar comentando ahí próximamente el profe exactamente lo que la semana ya la va a estar comentando y ni don station díganlo usted fuerte y claro así si le tocó a usted ahora pero como tan hueón efectivamente oiga en dígame déjeme ver acá delincuente fue sorprendido trasladando en moto un televisor y uno es no el snowboard robados en casa de pucón hay que ser muy 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 oiga y la foto ahí tan como de comedia si vas a otro irle viola claro pero la habilidad hay que destacarla si para irse manejando con una tele grande cuantos pulgas cuantos pulgas lechito una cuarenta y dos más o menos cierto ya tenemos de cuarenta y dos cuarenta y tres por eso según la foto yo aún no he leído la noticia que según la foto más o menos máximo un snowboard y nada sin sin amarras y nada nada así y no más si pues debe no más profe cuéntanos la noticia un hombre que durante la madrugada circulaba por las calles de pucón región de la araucanía guiando una motocicleta y trasladando un televisor de 50 pulgadas que había robado poco antes fue detectado por personalidad personal perdón de seguridad de la comuna y luego detenido por carabinero dice la noticia detienen un hombre que en la madrugada trasladaba a bordo de una moto especie robada desde una vivienda en pucón durante la madrugada de este martes 12 de abril los funcionarios de seguridad del municipio de la comuna detectaron a un solitario motorista que a bordo de su frágil vehículo trasladaba un televisor y que posteriormente en un segundo viaje trasladaba una tabla de snowboard las que posteriormente se verificó que habían sido robadas desde un domicilio en el condominio los robles en la variante internacional terrible seguro el condominio el director de seguridad pública de la municipalidad de pucón don ricardo hidalgo precisó que los ocupantes de un vehículo municipal que patrullaba la ciudad advirtieron al motorista por lo que informaron al operador de cámara quien realizó un seguimiento además de alertar a carabineros que procedieron a su detención a acceder a cualquier flor es clara pucón como una segura si fue nuestro móvil que hace patrullaje preventivo a esa hora detectó un individuo en una moto con un televisor en sus manos por lo que se procede a avisar a la central de cámara y a carabinero se hace el seguimiento y efectivamente había sido el robo de una casa fue detenido por carabineros detalle de algo el directivo destacó que con estas acciones se aumenta la sensación de seguridad para los vecinos agregando que ya cuenta con 14 cámaras funcionando 6 de las juntas de vecinos a lo que se sumarán otras 10 abacando también los sectores rurales oiga igual poco con el chiquitito en todo caso bueno si igual es relativamente chico si se debe ser como el porte a ver la zona urbana de bocón debe ser como la mitad de los prados más menos si unos tres kilómetros cuadrados no le doy más oiga pero a este ladrón no lo pillaron y situó la no hay grabaciones de de que haya estado sacando eso efectivamente la casa así es que como estaba haciendo varios viajes yo creo que empezaron a seguirlo a cuadrarlo así como el gran hermano con el ojo ahí que todo lo es ajá y aparte igual es sospechoso o sea ya primero una tele por último una pura tele decir ya me estoy cambiando de casa no sé estoy aburrido me traje la tele claro no haya donde charla pero lo que así como o me compré un celular nuevo claro como se le ocurrió a este loco entrar a robar o sea pasó y vio abierto dijo va a lo mejor de aquí puedo sacar algo llegar y ya voy a buscar la moto claro y si total paso viola nadie se dar cuenta quedando en una moto con una tele gigante y deja de cachar a qué hora dice aquí durante la madrugada dice no dice a qué hora claro bueno ya igual de todas formas está oscureciendo más temprano así que pero igual posea oiga pero como le digo igual habidioso el tonto para llevarse una tele de 50 pulgadas en la moto porque la moto no es de más de 190 centímetros cúbicos yo creo y esas motos no son igual re chique cuando uno lleva cosas así de grande e incómodo manejar por claro para tomar el manual y otros seguimos era un asaltante ducho entonces era experto en robar tele pudiera podrían haberlo dejado a lo mejor no se posee si a robar la artesa y con agua más encima para el visto hasta dónde llega la habilidad pero mira yo creo que lo dejaron porque primero lo ven con una tele y después con la tabla de snowboard entonces le estaban haciendo el seguimiento para ver hasta cuántas cuestiones más sacadas después iba por el refrigerador de los cuerpos y claro hoy estoy cachado en todo caso en estos países así como asiático que echan todas las motos y son motos que chicas o somos una cilindrada de mierda y echan no se puede el refrigerador la cama la suegra el cabre chico para que la dirección de arriba y la esposa que guatona y encima va el conductor y que llevan todo y una de mototrailer chica y como cristal lo hacen bueno que le ponen amarras todo caso pero este bueno iba sin amarras y así yo creo que fue de ocasión que si no creo que el loco haya se haya preparado como para ir para ir y robar eso en ese momento ahí hace como yo creo que mi amigo dijo un permiso claro así como está esta tele aquí vota que hará acá o claro yo hoy una tabla snowboard aquí vota o está colgada a ser el otro loco que estaba robando y está sacando las cosas y este loco cacho dijo va me la llevo claro pero hay que ser muy para que sea muy bueno no pero igual la vídeo soltó todo para que andamos con cosas habilidoso pero bueno si ahora tenemos a otro personaje que también es bastante hebrea si puede pero este día es como saco magister este profesional si el profesor algo está en la convención también claro y estamos hablando de nuestro y odiado y nunca bien ponderado amigo no ni siquiera amigo en declaración el taradit se manda una frase loco pero de esa antología pero lo mejor de todo no son las frases lo mejor son las respuestas claro y las paradas de carro por ejemplo twitter en la semana para meternos en el contexto digamos de cómo está un hueón los tenía y tú mire don taradit como siempre anda criticando todo lo que se le pone por delante cuando a él no le gusta y un buen progre exactamente y se metió a criticar a don fulvio rossi porque don fulvio rossi es un ex senador no tengo idea que partido tenía socialista ya era socialista la cosa que es la maestra cine es el amor eso la maestra cine que yo me diga hueoncita oiga tengo una tengo una de la maestra cine también antes de que empecemos con el taradit póngale no a ya que cuando se empezó a discutir la un proyecto de darle no sé esto hay higiénica la mujer mitad caca de proyectos que discuten eso también po y dice maestro cine hoy discutimos en cámara cl el proyecto dignidad menstrual qué mierda esa juega dignidad menstrual que busca reconocer los derechos a las personas menstruantes y garantizar el acceso universal a los productos de gestión menstrual la discusión del proyecto seguirá en la próxima sesión uy pero a qué se refiere cuando dice persona menstruante acá le voy a decir el contexto porque ella misma clara dice la menstruación digna no puede ser un privilegio sino un derecho para todas las personas menstruantes puertas con razones si pasó de calle 7 al pal a la cámara y si yo quiero mi derecho menstruar también pues lo puede hacer profe si tendría que cortarse con una gilet no sepa porque dice personas y no mujeres menstruantes porque no sólo las mujeres menstruan los hombres trans y las personas no binarias también profe sabe que nos merecemos todo lo que no está pasando si todo y todo e incluso más allá si yo me creo mujer voy a tener un una regla psicológica sí pues y puede optar a toallitas a toallitas gratis por toallitas del estado como le decía maduro la revolución el huaype revolucionario el huaype revolucionario una cosa así te acordás cuando yo vi una foto que no creo que haya sido fake la verdad no he comprobado la fuente así que puede que en una de esas sea fake pero por lo visto no que era no me acuerdo si de lady sano lady soft que tenía un como un sticker que decía así como producto unisec y yo decía chucha en una toallita ni siquiera un protector diario en toallita a no es que la usaban las mujeres y las perras por eso es la guapa chista no retiro lo dicho retiro lo dicho es una talla no va a me salió lo que es rock claro jajaja perdón perdón me salió lo que es rock no es que ahora todo se está poniendo más progresista vos profe a todo aunque sea por ejemplo dirigido a las mujeres o que sea específico al un producto para la mujer le ponen un insecto por una hueá de progresismo a un hombre de que le va a servir aunque sea trans aunque sea aquí aunque sea operado él no va a tener menstruación me imagino a un a un trabajador sexual así como de estos que se colocan en san antonio que tienen la voz gruesa claro ay hueona no puedo trabajar hoy día porque me llegó la regla psicológica jajajaja es como la mina que atendía del bar de trek te acuerdas si una cosa así pero esa es la más asumida jajaja pero ya siguiendo con el hilo de esto estará bueno ahí hablando de mike torcin de fulvio rossi creo que dio una entrevista al ciudadano liberal y dijo es hora de que la izquierda democrática sobre todo el partido socialista encabecen el rechazo para así poder reformar la constitución desde el congreso me está diciendo que el partido socialista está por el rechazo yo creo que mucho profe ganamos mucho ganamos yo creo que mucho ojalá ojalá pero no yo creo que ahí va a haber mano negra profe yo no tengo mucha esperanza yo creo que va a venir maduro directamente yo creo que es capaz de afeitarse para venir desde incógnito y hacer fraude en todo caso a lo que taradit respondió en un twitter este es el tipo de gente que mueve el rechazo pero fulvio y fulvito no se quedó callado y le respondió en otro tweet le dice cualquier cosa pero menos visógino ni pervertido con niñitas toma uuuu y que dijo el otro nada pues se quedó calladito cri 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 no queda decir después de ese tremendo combo breaker que le pegó siiii por supuesto aunque hay que ver cuantos años tenía la maitor cine cuando se metió con ella bueno es todo caso porque tenía como 18 y fulvio como 40 Eran como 5 años y un día para este otro si casi casi bueno pues si ya había cumplido la mayoría de edad tenía el pelito alto también la la gente en ese tiempo no y era buena para escalar si oye que era buena para el chure se ha dado cuenta que bueno la mayoría de los nuevos políticos, estos jóvenes han sido así como buenos para el choreo, el presidente también, el llamado líder y no lo digo por líder you know what I mean? si, nuestro líder supremo que tuvo ahí un encontrón con los guardias de un supermercado, exactamente en la región de Magallanes, la dejo ahí si pues le gustan las mechas si, si le gusta, pero la mayoría ha sido así como bueno para el choreo o algo oscuro lo han tenido, si, son tienen tejado de vidrio, pero nuestro desgraciado se manda otro tweet más encima que dice, me da mucha tristeza ver como el grupo de publicistas, entre comillas, del rechazo ha conseguido colonizar la mente de algunos chilenos desesperados y asustados los han aterrado con mentiras y han logrado convencerlos de rechazar un proceso que los beneficia esperamos revertirlo y va a aparecer el héroe menos esperado de todos yo de verdad cuando vi esto dije ¿qué está pasando en este país? aún hay patria ciudadanos oye, así, era inesperado si, porque aparece el mismísimo primo de Marco Enrique Sominami el que no se le entiende nada cuando habla Rafael Gumusio y dice no te quites mérito muchacho toma, otro combo breaker quedó con text cerrado no, hasta pedido el pobre no, si es muy buencito para que andamos con cosas es taradit si, mira vamos a andar un poco más en el otro segmento Chile al día lo que ha pasado con la constituyente y la última encuesta es que hay que la están dejando muy mal a la pobre yo creo que el sueño de ver un Chile libre digno y con dignidad se está cada vez perdiendo por culpa de esta derecha fascista que lo único que hace es atacar a la linda convención de gente sana buena y bien intencionada para Chile ¿viste? eso es lo que pasa por leer a Taradito Segundo es increíble ah, ya mejor vamos a una pausa que no voy a matar vamos a una pausa compañero jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj